Hola, hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de cinco días en esta agradable tarde ya de martes veintidós de julio arrancamos otro espacio de zona agro haciendo este recorrido de los principales acontecimientos en el campo y no solamente en el campo sino de todos aquellos eventos o situaciones que llegan a afectar al sector secundario y terciario. En este progreso programa hablamos un poco del campo y de lo que tiene que ver con la suspensión de una de las expos más añejas del país, ¿Por qué se da? ¿Qué está pasando en esta altura del Chaco principalmente? Ya lo tenemos con nosotros al presidente de la asociación Rodeo Trébol, el señor Egon Neufeld, para hablarnos un poco de lo que está aconteciendo aquí en esta zona del país. Presidente, ¿Cómo le da? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la teleaudiencia de cinco días, un placer estar en contacto con ustedes, aquí desde Filadelfia del Chaco, y bueno, a las órdenes por lo que requieran. Presidente, ¿Por qué se da la suspensión de esta expo, una de las más añejas del país, mucha historia, mucha repercusión a lo largo de los años, ¿Qué está aconteciendo actualmente? Bueno, nosotros hemos tenido una reunión con la gente de la gobernación, el gobernador de Boquerón, el intendente de Loma Plata, de Filadelfia, y nos hemos actualizado acerca del estado de situación real de las condiciones sanitarias de la región, sobre todo en los dos cascos urbanos más cercanos al campo de exposiciones que son Loma Plata y Filadelfia, y teniendo en cuenta que esta expo convoca en su semana aproximadamente 25, 28 mil personas, y este, mucha gente que también se muda o se viene de la región oriental, vendedores, empresas, gente ganadera y que viene de Asunción. Entonces, todo ese contexto nosotros tuvimos que analizar y verlo con la situación actual de las condiciones sanitarias, de las disposiciones de los hospitales en este momento, cómo se va a desarrollar toda la situación del COVID en el área del Chaco Central y también en relación a lo que es la capital. Podemos decir, gracias a Dios, que estamos mucho mejor aquí que en otras, en otros niveles del país, será por el clima o por lo que sea, pero analizando todos los puntos y teniendo en cuenta que en los últimos dos meses hay un leve aumento de los casos y aquí la situación hospitalaria, si bien los hospitales son excelentes, son de primer nivel, son privados, no tienen una UTI de gran envergadura como para recibir a mucha gente y un evento de esta envergadura haría que en el plano local podría producir una saturación de esas condiciones. Y bueno, al fin y al cabo el organizador siempre va a ser responsable de tal convocatoria, ¿verdad? No es tan responsable el que se ha ido a visitar, sino el que puso las condiciones de la fiesta. Entonces, esa situación, digamos, nos preocupó un poco y llegamos a la conclusión y tengo que decirlo, las instituciones públicas no prohíben, no nos prohibieron realizar la exposición en ese sentido, pero expresaron su total duda justamente ante el crecimiento de la pandemia acá, lo cual nos llevó al directorio a tomar esta decisión de suspender la exposición como la conocemos, ¿verdad? Por la responsabilidad que asumimos por un lugar, por un lado, por el compromiso con la salud, por otro lado, muchos de nosotros somos técnicos en el ámbito de la salud, tanto ganadera como también humana. Y bueno, creo que en este momento no hay interés particular ni financiero ni económico que debería prevalecer tanto sobre la salud y la seguridad humana y nos llevó a esta decisión. Eso no significa que no hagamos algún evento, digamos, de menor envergadura en la, en, 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 alrededor de esa fecha. ¿Por qué? Porque tenemos muchos chicos que están entrenando todo el año para tener esa competencia, esa fiesta, y como es una exposición al aire libre, estamos pensando hacer eventos deportivos de, de que reúnen 100 personas, 150 personas al día, que es otra situación, en varias pistas, tenemos tres pistas en, en, en el campo de exposición, lo cual nos hace una aglomeración en un lugar. El contacto habrá, de una u otra manera siempre habrá contacto, pero creemos que así podemos por lo menos decir, hemos tenido actividades deportivas, remates, pero no hemos provocado una tremenda aglomeración como como solía ser. Y bueno, y esa fue la razón por la cual decidimos suspender el, este año, la exposición de vuelta. Importante lo que menciona, presidente, y me llama la atención ese compromiso y responsabilidad que tienen desde la asociación, porque si hacemos un rápido comparativo, la expo Mariano Roca Alonso, por ejemplo, está todavía en planificación, está en vías, y va a conglomerar fácilmente el doble o el triple de personas, si es que se lleva a cabo como normalmente lo hacían, una semana, o un fin de semana, por lo menos, fácilmente, cincuenta mil personas van a asistir a este evento masivo, y obviamente, el riesgo de contagio es superior, y por la zona también, que es una zona roja de contagio. Esto es un poco llamativo, ¿no? La directiva de la asociación rural, según comunicado de la semana pasada, no va a realizar la expo Asunción en el contexto como siempre lo hizo. Lo que sí se va a hacer es una exposición apenas ganadera, y ellos ahí, y la ganaría en la expo Asunción no convoca demasiado, es todo el contexto de la fiesta, ¿verdad? Entonces, a lo mejor se distribuye un poco a lo largo de los quince días, ciertas razas, para que no haya un golpe demasiado grande en unos pocos días, un fin de semana, pero no van a realizar la exposición, según yo tengo entendido, como siempre fue. Va a ser igual que nosotros, nosotros más chicos, otra vez, en una actividad deportiva, ellos solamente la actividad probablemente ganadera, teniendo en cuenta el mismo criterio que lo tuvimos nosotros. Hablando de la expo Rodeo Trevo, el presidente, esta sería la primera vez que se suspende así, ¿no? La segunda vez, porque año pasado tuvimos que suspender también. Sí, después de cuántos años, ya muchos años lleva esto, este evento, ¿no? Y cuarenta y siete años hemos tenido, ¿verdad? Y esta es la primera vez que que esta, de esta forma se suspende dos años consecutivos, de hecho, nunca se suspendió, ¿verdad? Entonces, ya van dos años ahora, eso golpea en el aspecto financiero, se hizo muchas inversiones, muchas mejoras, y bueno, lo que podemos hacer, haremos. Estamos con los remates virtuales y también presenciales ya, donde no se reúne demasiada gente, porque la parte virtual hoy en día ya es el pan de cada día. Entonces, sí, seguimos con esa parte del emprendimiento de la asociación, que es el intercambio de genética y la provisión de material genético para los productores. Eso vamos a hacer durante todo el año. Así que, alguna que otra actividad, sí, pero, digamos, el evento central como tal, lastimosamente no podremos realizar. Ya, justamente, en cuanto a la genética, es lo que conversábamos ayer con el viceministro de ganadería del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en cuanto a ese compromiso para seguir fortaleciendo la calidad de nuestra proteína roja, más allá de que ya los estándares son sumamente elevados, pero este 2021, que es el año donde estamos ingresando a otros mercados, donde la demanda de Brasil, lastimosamente, en base a la coyuntura que está atravesando Argentina, nos favorece donde el precio de Israel, Taiwán, Chile, en cuanto a demanda, obviamente, por importación de carne, también nos favorece y son coyunturas que definitivamente pueden colocar al Paraguay en otras ligas, ya presidente, ¿no? Claro, la última es cuando Argentina tomó la misma medida, nosotros veníamos con viento en popa, nos favoreció a nosotros, ¿verdad? Pero no hicimos los deberes aquella vez, espero que hayamos aprendido y que esta vez sí hagamos los deberes como tiene que ser, estamos mucho mejor en el estatus sanitario, no hay ninguna duda, estamos trabajando ya más de un año en el tema de la nueva tipificación de la carne paraguaya, Paraguay tiene que salir al mercado con una tipificación o una clasificación propia, no de lo que otros dicen que tenemos y dar ese sello de garantía, ese sello país al producto paraguayo y decir, bueno, esto nosotros interpretamos como calidad y esto ofrecemos y ir peleando por este lado, ¿verdad? Hoy, por hoy Paraguay está vendiendo mucho todavía un producto general, carne, y no estaba vendiendo todavía algo, digamos, con marca propia, gourmet, etcétera, ¿verdad? Si bien tenemos algunas ventajas como es un pasto, una carne a nivel natural producido en la mayor parte a nivel de pasto, que tiene otro sabor, otra contextura, perdemos en otro aspecto como la terneza, etcétera, pero hoy la genética ha ayudado a mejorar ese aspecto, la nutrición está ayudando a mejorar ese aspecto, y bueno, falta mucho todavía, pero esperemos que esta conyuntura ayude a invertir y reinvertir de manera a estar listo y consolidar la presencia. Estábamos en aquella época cerca de llegar a ser quinto exportador, y nos fuimos al mazo como décimo, ¿verdad? Y por qué tan rápido no vamos atrás si hubiésemos hecho bien las cosas, ¿verdad? Es así mismo, ya que estamos hablando de esto, ¿qué usted piensa de la situación que se está dando entre Taiwán y China, presidente? Son cuestiones diplomáticas, fricciones ahí en el sector público, que no se llega a un acuerdo, Taiwán llamativamente está empezando a pagar más por el precio de la carne, y bueno, estamos ingresando a China a través de Brasil, quizás hoy principalmente, pero ¿cuál es la conyuntura? Si es que llegamos a ingresar al mercado chino, si sería un despliegue tremendo de la carne paraguaya. Sí y no. El año pasado creo que hubiese sido una interesante salida porque internamente estábamos con una sequía tremenda, con todos los precios en el piso, una sobre oferta, pero era una sobre oferta conyuntural, apretado por la condición climática del Chaco, sobre todo, ¿verdad? Y digamos, los primeros meses en la inseguridad a nivel mundial de lo que iba a ser la pandemia. Mira, Paraguay no tiene el volumen para impactar en China, y yo creo que la relación que tiene Taiwán y China es una relación más bien política o diplomática, no es tanto de índole comercial, y yo creo que las gestiones de Paraguay, junto con el aliado taiwanés que Estados Unidos y las buenas relaciones Paraguay y Estados Unidos, hizo que creo que los amigos golpearon la puerta allá y dijeron, che, Paraguay fue el único firme que quedó contigo, abrí un poco la, abrí la puertita, ¿verdad? Abrió la puertita, se apretó y abrió la puerta, y hoy inclusive con menudense y todo, podemos entrar y está pagando un precio, porque también hay que reconocer, Australia retrocedió un poco, que es el gran proveedor del mercado asiático, entonces hoy por hoy, mirando así, el precio en Paraguay está dado por la conyuntura externa de los precios demandantes, y por la falta de oferta a nivel país, entonces, con los precios de Taiwán, hoy no necesitamos China. Es así mismo, y aparte de que tenemos el mercado norteamericano, que está también ahí, a punto de finiquitarse el ingreso, ¿no? Exactamente, y por otro lado, hay que decir lo siguiente, en los análisis que venimos haciendo el año pasado, se está faenando vientres, y hay un 20, 22% de las vientres en frigoríficos están preñadas. La gente está vendiendo algo que el año siguiente nos va a faltar teneros. Este año ya la vacunación indicó que no estamos con la cantidad de teneros creciendo de manera a que el ato pueda procrear y crecer. Y este precio hace que mucha gente está recuperando su pérdida el año pasado haciendo cash flow y está vendiendo vaquillas que no entran en servicio, están vendiendo vacas gordas, están vendiendo todo a estos precios para hacer cash. Pero mirando a largo plazo, estamos cortándonos la cola, ¿verdad? De a poquito, a lo mejor, pero esto es riesgoso para el futuro, para el stock de la hacienda y el mercado, ¿verdad? En volumen. Es así. Entonces hablamos de comercializaciones que podrían afectar el ato en el corto plazo, presidente. Yo creo que sí, porque año pasado salieron muchas vientres que este año no van a parir. En el Chaco sobre todo, mucha hacienda del Chaco sale de otro lado. Este año están siendo faenadas muchas vaquillas que no van a entrar en servicio. Por ende, 2022 va a haber una disminución de vuelta de la producción de ternero. Yo creo que esto tiene un efecto todavía por tres años. Ya, importante dato que nos tira también un poco para poner las cartas sobre la mesa, que todos los sectores puedan analizar y que este impacto pueda ser evitado, porque todavía estamos a tiempo de ir proyectando por lo menos un, digamos, una suerte de efecto rebote para que, bueno, esto pueda ser mejor aprovechado. Presidente, si bien Expo Trébol o Expo Rodeo Trébol en este año no puede realizarse por un año consecutivo, 2022 podría llegar a ser? Yo creo que 2022 vamos a ir a full viento en popa. Creo que las conyunturas económicas van a estar bien, a no ser que haya alguna debacle política o una debacle internacional del mercado. Hoy por hoy los precios de la soja al maíz están con precios récord. Este, esa conyuntura está bien, se venden muchas máquinas, toda la obra viales que el país está haciendo moviliza dinero en concepto de máquinas y bueno, ahí el mercado está bastante sólido y yo creo que el avance de la vacunación también va a ser y la inmunidad en masa que debe tener el país de aquí en cinco o seis meses. Eso hace que estaríamos en una conyuntura totalmente diferente. Ustedes saben que la gripe existió hace no sé cuántos años, todos los años nos vacunamos contra gripe, igual seguimos con gripe en el país, de todos índoles de gripe, influenza, etcétera, etcétera, y no hay ninguna vacuna que nos salvó. Y esto con el COVID, que es una forma de gripe, va a ser lo mismo, empiega más duro, evidentemente, pero vamos a tener que vivir con este asunto y bueno, yo creo que el año que viene las condiciones inmunitarias van a ser totalmente diferentes. Y todos esperamos que así sea realmente. Año pasado cuando cuando se vino todo lockdown, nosotros estábamos todos, el gobierno, todos estábamos en una situación de no conocer al enemigo, no sabíamos cómo pega. Hoy yo creo que todos nos manejamos ya, hoy ya sabemos cómo que ya le agarramos la maña más o menos y bueno, es otra condición de manejar las situaciones, la economía también se ajusta a eso, el movimiento libre del país, etcétera. Entonces, eso es es otra conyuntura. Es así mismo, totalmente. Presidente, queremos agradecerle por su tiempo en esta tarde, muy amena la charla, conociendo de fondo, no solamente cómo está la asociación o la parte del Chaco Paraguayo, sino también las proyecciones para lo que vienen, lo que nos resta de este año y por supuesto también para el año entrante. Agradecerle por este espacio y como yo siempre digo, esperando que nos sea la última entrevista. A las órdenes de lo que pueda aportar, aportando a la producción de este país, este país vive de producción del campo, entonces si el campo está trabado, si el campo está golpeado, el resto es efecto dominó, eso se dio con el último Casa Tosa en el 2011, no sé cuándo, y bueno, fortalecer esa. Bueno, así lo teníamos en vivo y en directo al presidente de la asociación Rodeo Trébol, compartiendo con nosotros un poco lastimosamente la suspensión de esta expo de las más añejas a nivel país, casi medio siglo, más de cuarenta y siete años realizándose lastimosamente dos mil veinte, tuvo que empezar a suspenderse, nos decía el titular del gremio, el señor Egon Neufeld, hablando un poco de que bueno, ya para el año dos mil veintidós las condiciones podrían estar dadas para reanudar este evento masivo que reúne a tanta gente año tras año, pero bueno, nosotros por nuestra parte aquí desde Zona Agro va siendo todo, llegamos al final, mañana nos reencontramos con muchas más noticias, más información aquí por las pantallas de Cinco Días TV. Chao. Siempre vestí héroes y hoy más que nunca, héroes que no ves en la tele héroes que salen a darlo todo convocados por la pasión que sienten por esta tierra son héroes que viven, aman y defienden este escudo, porque sienten el peso de un país en sus hombros nos inspiran a dejar todo en la cancha comprometidos a convertir el esfuerzo de ustedes en la alegría de todos hoy nos ponemos la roja de ustedes que es la nuestra que es la de todo el país ponete la vida ¡Suscríbete al canal! A ver vos que estás escuchando decime la primera marca de gaseosas que te viene a la mente ahora sin pensar decí una marca de mayonesa decí en voz alta el nombre de un shopping ¡Ya! ¡Felicidades! acabas de descubrir tres marcas Top of Mind conoce a las demás el 14 de julio en los premios Top of Mind 2021 en Rakura Resort Top of Mind 2021 10 años premiando a las marcas que construyen su propia cima presentado por Revista Plus y 5 días Office Show Media Partner Grupo Venus Comunicaciones Personal Personal y Banco Itaú se unen para que puedas usar tu billetera personal para pagar en más comercios desde tu celular o sacar efectivo de cualquier cajero automático porque ahora tu billetera personal está en todos lados y gracias a la alianza con Banco Itaú te permite pagar en más de 30.000 comercios en todo el país mucho más fácil rápido y cómodo Billetera Personal tu billetera en todos lados Enamorate de lo legal cuando elegís una marca legal no solo optas por lo mejor estás apoyando la economía formal la que genera empleo aporta el fisco y cumple con la legislación laboral estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía avanzada la que nos hace crecer siendo competitivos si elegís una marca legal le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad cada vez que elegís una marca le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo enamorate definitivamente de un país seguro y confiable colegio cerritos un lugar para crecer colegio cerritos con la mejor infraestructura contamos con plataforma online clases personalizadas de refuerzos inglés computación desde los primeros niveles seguimiento vía app y ferias culturales escríbanos al 0986 350 660 excelencia en educación integral cerrito los fondos patrimoniales de inversión son una manera sencilla y accesible para convertir tus ahorros en inversión con una mínima inversión inicial tu capital se incorpora a un portfolio administrado por especialistas que buscan optimizar la mejor combinación de retorno riesgo teniendo la posibilidad de disponer de tu dinero en un plazo mínimo de 48 horas de acuerdo a tu perfil de inversor y a tus objetivos financieros a ver vos que estás escuchando decime la primera marca de gaseosas que te viene a la mente